Sin camisa no hay ¿Se calienta, Maite? Me avisa Eh, señores Se le dio mucho por el empivo de los Maite Está trabajando En cosas negativas, pero el Maite Eh, viene vos Está trabajando Llegó Maite y dice Sí, porque quiere ganar en la última Él me llamó en el grupo La gravilita que me dijo Graba, estoy abierto Mecánica es y son lima, le va a la La RR dice ahora Sí Dice que le va a la RIR ahora Sí Pero ahí está la sierra La sierra más fuerte Ahí está la sierra Ahí está la sierra La LR Está aquí Está ahí No, 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 no No, 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 no Ahora, no, 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 no Ahora, yo me canteago Ahora, yo me canteago No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Yo le di a moción que no emponjaran y chavo Dice que emponjaran y ellos Allá Fal A este no haría ahí, tú estás muerto Lo suyo se acaba ahí mismo, yo voy a la pelota hoy Espero que aquí no jueguen beigoyos Espero que no hay beigoyos Aquí es el jeque corte Yo voy a los dos de ellos Con los dos de ustedes, 50 mil hoy Ahí está Él es digno, yo no juego Yo con el mío le doy los dos de ustedes Yo con los dos de ellos para arreglar la federación ¿Cuántos tú vas? Cinco, yo voy con ellos Y también de las pistas De los jueces Los dos yo les doy Hay deseos tuyo en ese flote Con Daniel, no va a andar aquí ni nada Demostrado No hay más de vivo Después los otros vamos para atrás Vamos para atrás los otros Ya Sí, sí, ese Ese es el secreto Ese es el secreto Ese es el secreto Técnicamente no hay nada de malo, no? Pero pues como que algo no cuadra No hay más ¡Ey! ¡Me gustó! Lo vas a ver y es el mismo Está cogiendo los consejos Miren miren, miren, para los que estamos empezando ¿Qué día A la vida, 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 que le agradezco, miren el aire. Y aparte de eso, aunque no le pucho ni nada, yo le agradezco estar aquí. Ahí dice, porque me metió aquí, porque no le quede bien. Pero no olvides irnos a ellos, porque no olvides irnos a ellos. Está aquí, está aquí. No podemos decir nada. Y si a ustedes le dan las gracias a ellos, enseña que a ustedes les gustó eso. Y para el próximo fui solo. Esto es la grande liga aquí. Aquí yo voy a tricotar todos. 500. Y dale 500 runes para que nos mencione. a la baja no se va 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 a la tabla subí en el alta vamos a ver salieron iguales he hecho se tira que hay venga ya se tira igual o por dentro sale igual o adelante vamos a ver el cholo va agrio va agrio el cholo cuidado con caibín y el cholo es igual a la distancia pero ese codo yo le tengo miedo al cholo en el codo el cholo en ese codo se come a cualquiera bueno caibín va para allá me quedo blato tiene igual por dentro en ese codo pasa caibín a la segunda que paso ahí bueno 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 se le tira ya el cholo frena bueno sale caibín con más velocidad y diametrita apareciendo a uno por ahí cuidado mecánica mecánica daniel y mecánica daniel y bombón en la quinta no la cuarta verdad amplio la distancia caibín cuidado veo a caibín muy rápido bueno dice un dicho no llega y es pasar y vamos a ver queremos piña ah 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 vuelve el cholo a recoger la distancia a caibín el cholo es igual caibín cogió el truco de igual doblando por ahí dentro y lo recoitó se va a ir más un trincito se va a ir más un trincito a lo que hay bien y el cholo vienen a la recta principal es igual caibín se tiran los tres por ahí mismo huequitos y el cholo le pasó en vía caibín bueno ahora están montados los tres si uno comete un error el otro lo aprovecha le amplio un poco de distancia el cholo a caibín ese codo ese codo cuídate gualo que ahí va el cholo duro vamos a ver llegó el cholo llegó caibín qué pasó volvió caibín y se le pegó al cholo y poco de distancia el rato escucha un fallo en el motor del madrid vamos a ver si el cholo lo aprovecha en la recta ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tiró un tiro de fuego ahí, igual, vamos a ver si termina Recta principal Egualo, que cholo, y en la tercera Alvin viene en tercera posición Para acá y bien, que hasta ahora Ahí está Josué Ay, ay, ay Contento, porque su motor de Mavis Ganó, así pasó La 125 CC